¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Esta es una demo, la tenéis en Steam, es gratuita Y vamos a probarla No sé cuánto dura, deberá durar muy poquito, ¿no? Como todas las que hemos subido al canal Sin más, ¿sabes? No hay introducción, no hay puesta en escena Nada, somos esta chiquilla La verdad, no sé mucho de los juegos, sé que es una aventura Pixelar 2D Muy, muy bonito el pixelar, por lo que estáis viendo Precioso, y a ver qué nos cuentan Está en español, pero la demo está en inglés, ¿vale? Desgraciadamente R16 Escucha Lume, no hay tiempo Tenemos que completar el entrenamiento ¿Qué? Uy, perdón La actividad de la grieta, o algo así Ha incrementado en los últimos días No sabemos qué es, pero sabemos que es peligroso Así que está lista para luchar Contra cualquier amenaza Eh, joder tío, es que paso muy rápido Los diálogos, ¿eh? Pues nada, vamos a entrenar A ver, ¿qué tenemos? Eh... Puñetazos Y tiraba balas, pero me las he consumido todas, creo No sé si es Metroidvania o... Hoy podemos rebotar de las paredes O simplemente es exploración, ¿vale? O sea, aventura y exploración, sin más ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! Qué bonito el pixelar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Uy! Me lo he vuelto a gastar Tenía uno y me lo he vuelto a gastar, tío Está muy bien hecho el pixelar, ¿eh? ¡Ay, Cogmau! Cuidado, madre mía Estoy hecho un pro ya, ¿eh? Estoy hecho un pro, chaval Una ratilla ¡Ay, te puedes enganchar! ¡Guau! Mira, 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 mira Te puedes enganchar ¡Ay, no llego ahí! ¡Toma! Vaya hostia, me he comido ¡Pero! ¡Oye! ¡Tonto feo! ¡Ah, me curo! ¿Y por qué me... ¡Hostia! ¿Por qué me he curado? Lo que no sé por qué O sea, por qué se me ha activado La regeneración esa No sé ¡Ay, perdón! ¡Ey! Cuando les pegas les cortas la... La animación de ataque Vale, feos Vámonos Por ahora me imagino que habrá Más habilidades Cosillas ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¿Cómo puedo hablar contigo? Ah, vale Eh, viajero misterioso Hola, chica Eh, would you like... ¿Cómo? ¿Qué dice? Mi traje de seguridad Tío, es que No me da tiempo Cuando paso el diálogo Me ponen seguida al otro Soy solo un viajero Te costará Solo 100 esencias del vacío Voy a apagarlo Un placer hacer negocios contigo Eh, no sé muy bien ¿Qué ha hecho, eh? Lo de... ¿En la...? ¿Qué he hecho? O sea Ay, buena, Harrier ¿Y dónde están las... Las... Estatus Ah, mira Tengo 23 26 monedas Y 0... No sé qué es eso A ver, recordemos que es una demo ¿Vale? O sea, me imagino que todo más adelante Se reflejará mejor en el overlay y tal En el hut Ya vemos lo hut ¿Eso me consume algo? O sea, lo de recuperar la vida ¿Me consume algo? ¡Hostias! Toma, feo Me ha dado ¿Habrá... Habrá puertas secretas Y cosas así La duda que yo tengo es ¿Será un metroidvania? O sea, simplemente... Exploración y aventura ¡Hostias! Tío ¡Qué pesado eres, hijo! ¿Vale? ¿Puedo hacer así ahora? Ah, no Así Lo que no me queda claro Es cuándo puedo hacer eso Ah, igual es con la... Con lo de la derecha Ah, ahí se ha recuperado ¿Lo veis? Ah, vale, vale, vale Ahí se ha recuperado Ok Creo que va a ser una habilidad Y tener tiempo de... Tiempo de recarga O algo O sea, recargará matando monstruos Pa' mi lado Tío Taca muy rápido este bicho El movimiento llega a ser un poquito tosco a veces, ¿eh? Vale, podemos ir por la derecha O podemos volver Y explorar abajo ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Uy, Dios mío! Creo que no se recarga solo Creo que se recarga al matar Vale Cuando consigues cierta cantidad de... De slimes, de esos Pues voy a ir por abajo, tío Podría haber ido por arriba también ¡Coño! No lo vi Oye, 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 oye ¡No! Voy a morir Voy a morir Ah, vale Bindear Para volver aquí, ¿no? Vale, esto era lo de bindear Buena, crack Bueno, pues esta vez Voy a ir directo a esta parte Ya es fuerte este, ¿eh? Te he hecho un pro ya, ¿eh? Ven aquí Voy pasando, tío Voy pasando y voy rápido Porque si no... O sea, tienes que pagar Para poder actualizar tu checkpoint ¿Sabes? Eso no me convence mucho Creo que es un método un poco pobre Espero que lo cambien Madre mía ¡A tu pastilla! Ay, mira, muerto Vale, soy buenísimo Y esta que era En la otra entrada, ¿no? Voy a coger todas las monedas azules Nada, por ahí paso Es un poco injusto Que me pongas eso Y un pajarraco ¿Habrá voces? Supongo que sí, ¿no? Al menos no hay daño por contacto Y eso lo agradezco mucho, ¿eh? ¿Veis? No hay daño por contacto Puedo pasar por encima de ellos Que no me pegan Me pegan si me atacan Eso me gusta Detesto el daño por contacto Uy, ¿qué es esto? Ah, vale Bueno Mmm... A ver, un poquito pobre, ¿no? El diseño de escenarios No te voy a engañar Pero le damos el voto de confianza Porque es una demo Joder, pero... Hola No llego, ¿eh? No llega el personaje Hola Ah, vale Lo que me gusta mucho Es el personaje Me gusta mucho el personaje Súper cuqui, tío Hello, girl Sí El checkpoint A ver, la demo no debe ser muy larga, ¿no? Podría que haber puesto un mapa Habría estado bien Pam, pam, pam No, que me da Qué rápido de haga Ey, puedo ir por abajo Voy por abajo Hola ¿Cómo has llegado aquí? Sabes que estoy aquí para asegurarme Que hagas tu trabajo, ¿no? Eh, sí Ve entonces No tenemos todo el día A ver, crack Relájate Yo voy a mi ritmo, ¿eh? Ponme un boss o algo, loco Tío, tiro para adelante, ¿eh? No He comido esa hostia Bastante pobre Bueno, bueno, bueno Eh, me están poniendo demasiados enemigos a la vez Me están reventando, tío No Ataca muy rápido este tío Vale ¡Hero, amigo! ¡Hero, amigo! ¿Hola? ¿No llega? Ah, sí, sí, llega Creo que voy a pasar un poquito a recogerlo todo, ¿eh? Porque demasiadas cosas Y que ahora mismo, pues, son irrelevantes, ¿no? O sea, estos cristales azules No creo que valgan para nada en la demo Estoy muerto ¡Uy, Dios mío! Me la he jugado ¡Ay, qué flipas, eh! ¡Hola, crack! Venga Y me recupero toda la vida Fantástico ¡Oh, el boss, tú! Pues sí que hay boss, ¿eh? ¡Ey, qué es eso! ¿Por qué me muevo tan lento? Ah, es él, ¿no? ¡Tío, es que me muevo súper lento, tío! ¡Madre! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Su puta madre! Es que no se ve bien, ¿eh? Muero Fácil no es Os lo garantizo, ¿eh? Y como tampoco sé cuánta vida tiene Ok Vale Controlar te tengo ya Crack Ostias No llego, tío Ah, se puede parar para arriba Verdad Sobe Tío, muérete ya Uy, cuánta vida tiene, loco Hola, qué falso Estoy muerto Ay, Dios mío Pero, tío, cuánta vida tiene este boss Lo de los pinchos es bastante injusto, eh Estoy muerto A ver, el boss está un poquito desbalanceado, eh Yo creo que está un poquito desbalanceado Muy balanceado Vale, tremenda paliza le he metido ahora, eh Joder A ver si no te da tiempo Soy imbécil A ver, crack O sea, te estoy reventando ¿What? Vale, me acabo de dar cuenta que los pinchos ¡Joder! Los pinchos no salen ¿Dónde está él? Vale ¿Y esto? ¿Un poder nuevo? Gracias por jugar a Lume El Shifting Void Vale, el boss está un poquito desbalanceado Yo creo, eh O simplemente yo soy malo De cojones También puede ser El diseño de escenario Me ha parecido un poquito pobre Muy poquitas mecánicas Podrían haber mostrado un poco más Del juego Más profundidad Lo de bindearte A un viajero Para reaparecer en él Bueno, me imagino que solo eran Solo eran provisionalmente, ¿no? Para la demo No creo que sea así Que tengas que gastar 100 monedas Para, joder Para actualizar el checkpoint ¿Sabes? Aunque bueno Eso te incentiva un poquito A explorar y matar bichos En fin El juego es muy graciosillo No sé Me gusta mucho el pixelar Puede ser un gran juego Si tiene toques metroidvania Con un poquito de backtracking Puede ser un gran juego ¿Sabes? Al descubrir nuevas habilidades Para poder acceder a ciertas zonas Y tal Está guay Eso puede estar guay Espero que lo desarrolle un poquito más Es la demo Yo os digo La demo además La número uno O sea, que es alfa Me imagino Sale el 1 de noviembre Espero que nos traigan un buen juego ¿Vale? Me ha gustado mucho el pixelart Se ve desafiante Se ve difícil Y simplemente pues Tienen que profundizar un poquito más En todas las mecánicas Y sobre todo el diseño de escenarios Que me ha parecido un pelín pobre Más allá de eso Parece guay Parece guay Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!